Ahora vemos que hay algunas represalias de los Estados Unidos y el Reino Unido sobre los UTIES, tratando de evitar que se interrumpa el comercio internacional, pero esto también va a crear un mayor riesgo de una mayor escalada y una mayor expansión. Siempre preferimos la diplomacia a cualquier resolución militar. Altani declaró que Qatar cree que desactivar el conflicto de Gaza detendría la escalada y añadió que la actual situación regional es una receta para la escalada en todas partes. Estados Unidos y Reino Unido lanzaron ataques contra instalaciones UTIES en Yemen después de que el grupo emprendiera acciones militares contra la navegación vinculada a Israel en el Mar Rojo. Estados Unidos afirma que ha atacado depósitos de armas, radares y centros de mando, incluidos los situados en zonas montañosas remotas. CGTN en español.